Muy buenos días, mi nombre es David Sánchez y soy responsable para maquinaria y recolección en Clash Ibérica. Bienvenidos a Agritecnica 2019. Aquí estamos de nuevo, tras dos años, desde la última edición de Agritecnica 2017. Estamos en esta feria, una de las más importantes del mundo, por no decir de las más importantes, en este caso la más importante de Europa. Estamos en la ciudad de Hannover, en Alemania. Estamos en el pabellón 13, en este caso con el stand de Clash. Tenemos aquí más de 3.500 metros cuadrados, tenemos distintas máquinas que iremos viendo poco a poco en los vídeos que vamos a ir mostrando. Pero en el caso concreto, que tenemos ahora mismo en este primer vídeo, me gustaría hablaros sobre la nueva Lexion. La máquina que tenemos, por ejemplo, aquí detrás, la más grande que tenemos en nuestra gama nueva, es la Lexion 8900, en este caso TerraTrac, con un corte de 13,80 metros. ¿Qué hablaros de la Lexion? La Lexion es un producto que comenzamos con él en el año 95 y que ha tenido distintas modificaciones. Es un producto muy exitoso, una cosechadora muy exitosa a lo largo de estos años y que ahora tenemos una nueva revolución. Como dice nuestro lema, las revoluciones comienzan en el corazón. Hemos cambiado la parte interna significativamente en estas máquinas, tanto en sacudidores como en rotores. Pero en el caso de los sacudidores, especialmente, y eso nos ha hecho ganar dos medidas de plata este año en Agritecnica. Una, por disponer del APS Simflow Walker. Es una modificación que nosotros tenemos en los cilindros internos de trilla y también con un cilindro adicional separador. Y otra de las medallas es el auto-shopping. Es un sistema de asistencia al operario. Veremos un poquito más sobre estas máquinas, pero comentaremos uno de los problemas principales que tenemos este año en Agritecnica, en CLAS, que es el Hard Work Smartly Done, en inglés. En español podemos decir que el trabajo duro, el que se realiza con nuestras máquinas, pero realizado de una forma inteligente, eficiente, gracias a los sistemas de asistencia al operario, como serían telematics, GPS, agricultura de precisión y también sistemas de asistencia y ayuda, como por ejemplo este CEMOS Auto Shopping. Veremos todo esto y mucho más poco a poco a lo largo de distintos vídeos aquí en Agritecnica. Así que, bienvenidos y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!